Bueno Conchi, ¿cómo se inicia tu pasión, tu amor por el deportivo? Pues mi pasión la inició mi padre, él plantó la semilla y me emociono al recordar ese primer año de ascenso cuando arde la grada en Riazor, él estaba allí y a partir de esa época yo tenía tres niños y era la más deportivista mi marido tampoco le gustaba mucho el fútbol pero poco a poco fui plantando, fui plantando y ahora somos cuatro forofos incondicionales del Depor viajamos muchísimo, nuestra vida siempre fue con el Depor, viajando y planeando algún fin de semana que otro para recorrimos toda España Mira, aquí empezó todo, una de las primeras veces que fuimos a Riazor, como comprobarás no había asientos, era todo hormigón está mi hijo el pequeño, mi madre iba por primera vez a Riazor y no entendía lo que era el fútbol y acabó, aquí estaba Bebeto en el equipo y acabó haciendo así Bebeto, Bebeto, fue magnífica, se integró, empezó a calentarse con la afición y acabó cantando Bebeto, Bebeto, Bebeto fue maravillosa ¿Qué significa el Depor en vuestra vida, Conchi, vuestra familia? No sabemos concebir nada, es nuestro día a día ahora estamos sufriendo muchísimo porque Lendoiro nos hizo grandes y ahora estamos en manos de alguien que no entiende de fútbol, no sabe Por tanto la situación en la que está el Deportivo lo está preocupando enormemente a pesar de recibir esas insignias de plata que imagino que también fue una jornada para recordar toda la vida Fue precioso, fue precioso En unos momentos pasaron por mi cerebro, en mi retina pasaron todas esas imágenes felices como el gol de Donato con la Liga, el penalti de Yuki, famoso pero los derbis, Balaidos, esos goles los 1000 de Bilbao, también fueron preciosos ahí también estábamos nosotros, con ese gol de Lopo en el último segundo y nos agarramos ahí Borja Fernández, también me acuerdo que me hizo feliz en Balaidos bueno, el gran Yalma es mi favorito, Yalmiña Eso te iba a preguntar, de tantos jugadores que habéis vivido partidos de ellos ¿Cuál destacarías? Yalma ¿Por encima de Bebeto? Sí, por encima de Bebeto Bebeto fue Dios, Bebeto es Dios pero Yalmiña hombre, tenemos a Valerón, por favor pero Yalmiña me hizo levantar del asiento miles de veces con aquellos oles cuando venía el Real Madrid a Riazor él se crecía y hacía esas jugadas esos penaltis que marcaba Lopanenka venía el Celta y también aquellas collejas con Mostoboy aquel teatro que bueno, todo eso tengo en la retina y a pasajera y así a la y y y y Gracias por ver el video.